A la gente que le gustan los temas del señor Alfredo Olivas al estilo clandestino ¡Suéltala compadre! Dice así En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de por él Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente De hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Y si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final ¿Por qué este Tiene que ser tan duro? ¿Quién inventó Las reglas? ¿Por qué? Si las conocieran Los pendientes Gracias por el apoyo ¡Ay, no más viejón! Si todo tiene un porqué Y si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final ¿Por qué? Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si las conocieran Las cambiaría Te lo aseguro En ruedas del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra Que llegará